Nos encontramos en uno de los legendarios túneles de Celaya, donde hicimos una pequeña exploración y bueno, eso es parte de uno de los túneles que se encuentran en nuestra ciudad, los invito a conocerlo. El equipo de Expresa TV ingresó a uno de estos túneles, del cual se pidió guardar la ubicación. El ingreso fue por un acceso vertical de unos 10 metros de profundidad, donde en el fondo encontramos una estructura cavernosa de una altura de 2 metros y un metro y medio de ancho. Por décadas, la existencia de túneles en el subsuelo de Celaya ha sido un misterio. Aunque estas estructuras son un hecho comprobado, su uso y origen sigue siendo una incógnita. Hay quienes aseguran que fueron una ruta de escape para los sacerdotes en tiempos de la Guerra Cristera. Caminos subterráneos para esconder tesoros o simplemente ductos de agua que al secarse dejaron oquedades en el subsuelo. Lo cierto es que debajo de la tierra de Celaya se teje una red de túneles que guardan un sinfín de secretos. Los mitos y leyendas de los túneles de Celaya viven en cada familia celayense que conoce o ha escuchado el relato de las conexiones subterráneas entre templos, los hallazgos de tesoros u objetos antiguos. Sin embargo, algunos lo han vivido en su misma casa, como Raúl, quien descubrió uno de estos túneles. Bueno, el túnel fue por casualidad. Un albañil quería hacer una zapata, empezó a escarbar y se le fue la barra, en la cual nos generó duda y se abrió un boquete para poder introducirnos. Y pues la sorpresa fue que el túnel medía 30 metros y de altura así un metro ochenta, un ochenta y cinco, pero estaba lleno de fango. Por causas que no estaban en mi mano, se tapó, pero ahí sigue el túnel y por casualidad también conocí a Moisés y pues estamos más o menos ligados en ese aspecto de los túneles de Celaya. De acuerdo al cronista municipal, Fernando Amate Zúñiga, estas estructuras subterráneas tienen origen en la creación de ductos por los que el agua era trasladada a las viviendas o bien eran redes de drenaje. Por ello, tienen diferentes tipos de materiales y procesos de construcción, así como dimensiones y alturas, por lo que descarta que su utilidad haya sido la de una ruta de escape. Asimismo, dijo que diversas investigaciones que han tenido el propósito de rescatarlos para su explotación turística han arrojado que esto no es viable. La hipótesis de trabajo de estos jóvenes, futuros arquitectos, era ver la posibilidad de que esto fuera un atractivo turístico, como lo es en Puebla, por ejemplo. No, tienen diferentes alturas, por ejemplo, tienen diferente ancho, tienen diferente largo, entonces no hay uniformidad, no hay uniformidad tampoco en técnicas constructivas, no hay uniformidad en materiales. Entonces, pues no, si tuviéramos túneles de características no iguales, pero similares o análogas, tal vez sería factible. Pero aquí estamos hablando de pronto de oquedades, de túneles que tienen 40 centímetros de altura contra unos que tienen un metro y medio. Entonces, es muy complicado y no es factible. La inquietud de conocer la verdad y descubrir qué escunden estos túneles llevó a Moisés a adentrarse a las profundidades de la Tierra para explorarlos. En cuatro años, ha entrado en varios de ellos ubicados en el centro de la ciudad y colonias aledañas, donde confirmó que muchos fueron construidos para el traslado de agua. Pues existe esta leyenda de para qué son estos túneles, cuál es su fin, tú de estas investigaciones que has descubierto. Sí, mira, pues nos los podemos encontrar de diferentes estructuras. Existen como estos que son de tierra propiamente. Hay otros que son construcciones de tabique mochetón. Este es tabique mochetón. Se identifica porque era tabique antiguo, muy ancho, muy largo. Pero he checado que así como hay tabique mochetón largo y grande, pues hay también tabique mochetón más pequeño. Y pues están los túneles de tierra. Entonces, todo esto se basa al tiempo de construcción. Dependiendo de la época de la construcción, es el material con el que están construidos. Y así fue pasando de generación en generación. Lo que hemos encontrado en esta investigación, si bien propiamente estos túneles, sobre todo los que están interconectados con las iglesias, todo fue a raíz de que la religión católica, los templos, tenían la necesidad de hacer llegar el agua hasta sus parcelas. Entonces empezaron a construir estas zanjas de achuelos o caños para hacer llegar todo el agua. Sin embargo, también afirmo que estas oquedades fueron usadas para huir de épocas de conflicto en el municipio y que seguramente aún guardan muchos secretos en su interior. Son para uso o propósito para conducir el agua. Pero como estos ya tenían años de construcción, al paso del tiempo de lo que Celaya ha ido experimentando, como la persecución cristera, los combates de Celaya, la revolución de 1810. Y ha sido un sinnúmero de eventos de alto impacto, por así llamarle. La gente conocía estas estructuras y las fue utilizando para esconderte, para escaparse, para esconder las pertenencias que ellos tenían. Con la condición de que llegó, no sé, los militares y empezaron allí la balacera y todo. Entonces ellos querían correr, dejaban todas sus cosas escondidas en los pozos, en las estructuras, se iban con la intención de regresar por sus valores. Y no todo el tiempo eran dinero, oro, sino era que el vestido de novia, que la vajilla de la abuela y todo, o documentos o fotos. Y bueno, esta es parte de la historia de Celaya subterránea, en la cual existe la leyenda de los túneles de Celaya que cruzan por debajo de la ciudad. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lirá. Noticieros Expresa TV Noticieros Expresa TV